Esta semana en Peruanos en el Mundo desde México visitamos un artista peruano que es pintor, escultor y caricaturista de ricos y famosos. Además vamos a Puebla en donde una entusiasta arequipeña nos muestra esta ciudad colonial. Visitamos la iglesia de la Santa Muerte y hasta comemos grillos. Y conozca a la diseñadora de modas que se encarga del vestuario personal de la diva del cine y la televisión, Lucía Méndez. Todo esto y mucho más en Peruanos en el Mundo desde México.